A veces las cosas no funcionan como quisieran Pero eso no es un problema No todo pasa, todo cambia y es mejor Sabes la vida así, la gozón Salimos a la plaza, fumamos un blon Estamos en el futuro, pero no es tron Estoy fuera del planeta, baby, I'm gone No malo que no vuelva a ser camino Dormiendo en la corona, no quisiera dormir por ti Y él sabe lo que te quiero decir Si va a quedar solo con las cosas buenas Al final te estamos solos, no hay problema Tomando califas, llorando por parte Tus ojos de gato me dejan de mente Vivo con secuelas del antor presente Es que yo quisiera volver a tenerme Volver al pasado sin preocupaciones, discos, eris que Me llaman los mil, ah, ah, ah Ahora tengo mil, cantando los mil La vida va rápido en año luz Desde menor que yo tengo la luz Tanto que quise crecer, ahora me muero Por ser de nuevo un boom Donde no me importaba nada La nota bajando, ahora visto de Prada 17 en Florida, hago la escala Dirección al futuro, no siento nada Siento nada Pero juro que no siento nada Aunque tú no me quieras, no siento nada Sigo volando y no siento nada Sigo volando y no siento nada Que de Rima y a mis aulas de la D Contando presidente en el D A la mano disfruto la vida Si llego a la cima, llego con el gusto y el rej Mi nombre es la puta pizarra de Tiza Viajando por el Piza A veces las cosas no funcionan como quisiera Pero eso no es un problema Todo pasa, todo cambia y es mejor Sabes la vida, así la gozón Salimos en la plaza, fumamos un blon Estamos en el futuro, pero no es tron Estoy muy fuera del planeta, baby I'm gone Lo malo que no vuelva a ser camino Dormiendo en el lugar donde más quisiera dormir Y él sabe lo que te quiero decir Si va a quedar solo con las cosas buenas Al final te estamos solos, no es un problema